Te enseño a preparar un plato clásico de Navidad, cigalas al cava. Y además, por 2 euros por persona. Descongelamos las cigalas introduciéndolas en agua fría con sal unos minutos, hasta que tenga la textura descongelada. Cuando tengamos todo listo, dejaremos cocinar a fuego medio. Cuando esté dorada, añadimos las cigalas, dejamos que se doren ligeramente y echamos el cava. Dejaremos que se consuma y se cocinen las cigalas hasta que se evapore el cava. Así sabremos que están hechas. Una forma sencilla de hacer un plato clásico.